¡Emus DJ! ¡Qué onda con Anonymous! Me tienen las bolas llenas con el champagne. Ahora, tomemos tequila. ¡Anonymous! ¡Pedí que hagan palmas! ¡Palmas! 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 ¡Emus DJ! ¡Revienta la pista! ¡Ahí la vioturra! ¡Anonymous! ¡Pedí! ¡Ya! ¡No! Villano, ¿ahora qué hacemos? Una mano arriba tomando tequila, una mano arriba tomando tequila, una mano arriba tomando tequila, una mano arriba tomando tequila con limón y sal, con limón y sal. Una mano arriba tomando tequila, una mano arriba tomando tequila, una mano arriba tomando tequila, una mano arriba tomando tequila con limón y sal, con limón y sal. Todos los borrachos con las palmas arriba Todos los borrachos con las palmas arriba El que no hace palmas se sienta en la coronga El que no hace palmas se sienta en la coronga Esta es la puta nueva moda Lo toman todos los diesteros Y cuando están todas mamadas Todas las solteras se ponen a meñar El que no hace palmas la tiene chiquitita Ahí la viuturra Y ya no, ahora que hacemos Una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila con limón y sal Con limón y sal Una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila Una mano arriba tomando tequila con limón y sal Con limón y sal Todos los borrachos con las palmas arriba Todos los borrachos con las palmas arriba El que no hace palmas se sienta en la coronga El que no hace palmas se sienta en la coronga Esta es la puta nueva moda Lo toman todos los diesteros Y cuando están todas mamadas Todas las solteras se ponen a meñar Coche, 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 coche Que rico Coche, 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 coche El que no hace palmas la tiene chiquitita Anonymous, dame un pico